Una joven princesa de Austria se convierte a muy temprana edad en la nueva reina de Francia, y a pesar de sus obligaciones de mantenerse en el palacio junto al rey para conseguir un heredero al trono, ella prefiere disfrutar su vida de privilegio viviendo a puros lujos y placeres. Por eso hoy, María Antonieta. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestra protagonista María Antonieta despidiéndose de su madre, ya que la mujer acordó entregarla en matrimonio al heredero de la corona francesa por cuestiones políticas. Y por eso la joven princesa se termina marchando para siempre de su lugar natal. La cuestión es que en el viaje Antonieta sueña que su futuro esposo Luis sea un príncipe azul como el de los cuentos de hadas, y luego intenta pasar el tiempo como puede durante el interminable viaje ya que ella no contaba con una tablet para mirar películas en Netflix. Hasta que al final termina llegando a la frontera entre los reinos en donde la princesa conoce a la condesa que será su acompañante en Francia, y después de despedirse de sus amigas y su querida mascota, la terminan vistiendo con un adorno para que parezca más ancha de caderas. Por su parte el príncipe Luis deseaba que su futura esposa al menos no sea una mujer muy fea, y en eso aparece el anciano rey de Francia para presentar en persona a los dos prometidos, mientras Antonieta se veía decepcionada por esperar encontrarse a un príncipe más alto. Así que la princesa termina llegando al llamativo palacio real en donde nota que no estaba siendo muy bienvenida que digamos, y luego ella no puede dejar de asombrarse por tantos lujos en su nuevo hogar como si fuera la mansión de una estrella millonaria de cine. Y entonces llega el día del casamiento en una iglesia repleta de gente como si fuera el público de un concierto, y después de las palabras del sacerdote la pareja de príncipes termina sellando la ceremonia con un beso bastante frío. Al rato los recién casados se encargan de inaugurar la fiesta del casamiento con unos pasos de baile bastante aburridos, y luego de que el rey brinde por la salud de la joven pareja para que engendren muchos nuevos herederos, la noche culmina con un show de fuegos artificiales de año nuevo. Más tarde los recién casados están a punto de tener su noche de bodas, aunque al parecer tenían menos privacidad que los participantes de un reality show, hasta que el rey les termina deseando mucha suerte y enseguida da la orden para dejarlos a solas así podían hacer sus cosas. Pero al día siguiente el rey descubre que la joven pareja no pudo romper el hielo, al mismo tiempo que Antonieta aprendía por las malas que con tantos protocolos y ceremonias ridículos para vestirse a la mañana, tarde o temprano ella iba a terminar pescando un resfriado. Luego la princesa también descubre que ni siquiera podía disfrutar un rico desayuno de cereales con leche sin tantos rituales de por medio, y por eso ella intenta conocerse mejor con su esposo, aunque termina descubriendo que el príncipe era todo un antisocial. Más adelante María Antonieta tiene una cena junto a otras personas del palacio en donde todos se andan rumoreando cosas entre ellos sin preocuparse de ser más discretos, y entonces ella descubre que la cortesana que estaba junto al rey era una mujer cualquiera que trepó a la nobleza rápidamente. La cuestión es que la princesa descubre que su esposo prefiere pasar el tiempo cazando antes que estar con ella, y por eso decide acompañarlo durante un día de cacería, pero al final el embajador de su país le recuerda que su principal misión era dejar más herederos al trono. Acto seguido Antonieta lee una carta de su madre culpándola por no haberle traído todavía a un nieto que ayude a consolidar la alianza entre los países, así que por sentirse presionada ella luego intenta encender las llamas de la pasión con su esposo, pero resulta que el príncipe es más frío que un iceberg. Al día siguiente la princesa se queda mirando a su esposo preguntándose si no tendrá algunos gustos diferentes, y luego ella tiene un tenso cruce con la cortesana favorita del rey como si fuera una disputa entre divas celosas por ser el centro de la atención. Al rato durante una reunión vemos que Antonieta se empieza a aburrir de estar tanto tiempo encerrada, al mismo tiempo que otras parejas si consiguen hacer el delicioso con frecuencia, a diferencia de ella y su esposo el cual prefería pasar el rato con juegos infantiles. Mientras tanto su madre vuelve a escribirle para que no vuelva a pelearse con la favorita del rey, así que la princesa decide seguir el consejo de la mujer y de su embajador para intentar llevarse bien con la mujer antes de que sus peleas de divas terminen llevando a un conflicto entre países. Pero a diferencia de la cortesana que si podía animar al anciano rey, Antonieta no conseguía que su esposo capte sus indirectas para hacer cochinadas, y por eso empezaba a sentirse tan frustrada, aunque luego ella terminaba aprovechando sus privilegios reales para tapar todas sus penas cayendo en el consumismo. De todos modos, su embajador no dejaba de meterle presión por la importancia política de engendrar a un heredero, mientras los rumores sobre ella crecían en el palacio. Por su parte el rey decide tomar cartas en el asunto enviando a un experimentado doctor que al final tampoco fue de mucha ayuda que digamos. Hasta que un día Antonieta se da el gusto de por fin dejar el palacio para apreciar la ópera en donde conoce a una simpática duquesa llamada Yolanda, y al final del espectáculo nuestra protagonista se encarga de romper el hielo para que los artistas terminen recibiendo su merecido aplauso. Más adelante la princesa vuelve a recibir más presión de su madre después de ser comparada con sus hermanos que tuvieron hijos, así que cuando ella vuelve a probar suerte con su esposo parece que las cosas estaban resultando, pero al final parecía imposible derretir el helado corazón del príncipe. Y para colmo al día siguiente la pareja de príncipes recibe la noticia de que otro miembro de la corte tuvo un bebé, y como Antonieta ya no aguantaba tantos rumores en contra de ella, además de la presión y la culpa que le metía a su madre, por todo eso ella termina estallando en un llanto desconsolado. Entonces para escaparse de su dura realidad la princesa termina cayendo cada vez más en la adicción al consumo de ropa lujosa y deliciosos dulces que por alguna razón no la hacen engordar, al mismo tiempo que también intentaba un cambio radical de apariencia. Así que una noche Yolanda sugiere la idea de ir a una fiesta de máscaras en París, ya que así nadie iba a notar sus presencias, y por eso el príncipe se cruza con un tipo borracho que por no reconocerlo le confiesa que le gustaría ser el privilegiado que consiga embarazar a María Antonieta. Por su parte la princesa tiene su primer acercamiento con un apuesto conde a quien lo deja con ganas de más, y luego cuando el príncipe decide que todos regresen al palacio ella se entera gracias a Yolanda que el conde tiene su propia fama como buen amante. La cuestión es que, durante el viaje de regreso Antonieta parecía estar disfrutando del sol del amanecer después de estar tanto tiempo encerrada en el palacio, pero su breve rato de felicidad se interrumpe cuando al regresar se enteran que el anciano rey estaba atravesando una dura enfermedad. Y mientras el sacerdote se negaba a darle su última confesión al rey, por su parte la cortesana favorita se marcha del palacio antes de que la echen a patadas, al mismo tiempo que el anciano imploraba para contar con la compañía de su mujer amada. Aunque al final el anciano termina pasando sus últimos ratos completamente solo, y entonces el príncipe Luis junto con su esposa se terminan volviendo los primeros reyes de Francia que llegaron al trono sin haber hecho el delicioso. Entonces la joven reina celebra haber llegado a la adultez mientras ofrecía una fiesta descontrolada con mucha diversión y alcohol, y en eso el rey la invita a acompañarlo en la habitación mientras que ella lo termina echando antes de que le arruine su buena racha apostando. Al rato Antonieta junto a otros miembros de la corte siguen con los festejos en los jardines del palacio mientras ella volvía a ser testigo de un nuevo amanecer, pero una vez que terminaron los festejos vemos que a nuestra protagonista le terminó quedando una fuerte resaca. Más adelante la reina empieza a abusar de sus privilegios cuando planea armar un zoológico en el palacio y por eso el embajador le advierte que no malgaste tanto dinero, al mismo tiempo que Luis decidía subir los impuestos del pueblo para financiar unas guerras en otros países. En otro momento Antonieta recibe la visita de su hermano el emperador de Austria, quien enseguida tiene una conversación con el rey de Francia, pero en lugar de hablar sobre asuntos importantes de política, el emperador le termina explicando cómo se fabrican los bebés. Así que, para la alegría de la madre de nuestra protagonista, por fin Luis decide poner su cuota de esfuerzo para embarazar a la reina, y en meses más tarde termina dando a luz a una niña a la cual enseguida se la quitan para que sea criada por otra mujer. Un tiempo después Antonieta empieza a vivir en su propia mansión, en donde pasa el rato junto a su pequeña hija mientras conviven con la naturaleza, además de contar con la compañía de sus damas amigas para leer en voz alta las novelas de las sombras de Grey. Por su parte el embajador recibe el reclamo de algunas damas de la corte por sentirse alejadas del entorno de la reina, así que cuando ella se entera de las quejas decide invitarlas a que vean su actuación como la pastorcita de Toy Story para que no se sientan tan apartadas. Hasta que un día María Antonieta recibe un llamado de su esposo para que lo acompañe a condecorar a unos caballeros que estuvieron luchando en el extranjero, y entonces ella vuelve a reencontrarse con un rostro conocido. Más tarde el conde acompaña al grupo de la reina durante una fiesta bajo las estrellas, en donde Yolanda se veía animada después de beber varias copas y luego pasan el rato jugando a verdadero reto, al mismo tiempo que el caballero no dejaba de cruzarse de miradas con nuestra protagonista. Por su parte el conde no se preocupa en disimular sus intenciones con la reina, y por eso se termina volviendo el blanco de los rumores, pero al final vemos que Antonieta terminó viviendo una aventura fuera de su matrimonio al mismo tiempo que agregaba como adorno unos cuernos a la corona de su esposo. Pero a pesar de haber vivido un apasionado romance con el conde, la reina no podía dejar sus obligaciones en Francia para acompañarlo, y por eso se termina despidiendo para siempre de su amado caballero mientras ella debía regresar a su rutinaria vida encerrada en el palacio. Y después de que el rey haya rechazado su invitación para regresar a la ópera, Antonieta no podía evitar seguir pensando en su amado conde mientras él ponía en peligro su vida, así que ella termina dirigiéndose a su habitación para recordar los buenos momentos que pasaron juntos. Por otro lado, Luis seguía decidido en financiar guerras en el extranjero a pesar de que el país estaba cayendo en una crisis económica, mientras que la reina no quería hacerse cargo de una frase sacada de contexto en donde supuestamente se burlaba del hambre que estaba pasando el pueblo. Y mientras Antonieta planeaba vender sus joyas para ayudar a aliviar la crisis, en eso recibe la noticia de que su madre se despidió de este mundo, aunque para equilibrar las cosas un tiempo después ella por fin termina dando a luz a un heredero varón para el trono de Francia. La cuestión es que la popularidad de la reina no deja de disminuir, hasta el punto de que ella empieza a sentirse cada vez menos querida por la gente y para empeorar las cosas la familia real tuvo que soportar la pérdida de su tercer hijo recién nacido. Hasta que un día termina estallando la famosa revolución francesa y a pesar de los sabios consejos de sus ministros, el rey decide quedarse en el palacio para afrontar la situación mientras que Antonieta decide acompañarlo en su decisión. Por eso la reina se termina despidiendo para siempre de muchos de sus seres queridos, pero cuando más adelante la turba iracunda de gente termina rodeando el palacio, por su parte Luis sigue sin preocuparse por el bienestar de su familia y rechaza la sugerencia de escapar. Y entonces termina llegando el momento en que la vida de Antonieta empieza a correr peligro, así que ella empieza a huir desesperada de su habitación para reunirse con su familia y mantenerse a salvo, y en eso escuchan que ya había gente invadiendo el palacio. Entonces ella decide salir ante la multitud para dar la cara, pero en lugar de ofrecer un inspirado discurso para calmar las aguas, la reina solo termina intentando dar lástima frente a la gente, haciendo que la multitud se enfurezca todavía más. Así que después de intentar tener una tranquila cena mientras la turba iracunda continuaba con sus destrozos, al final la familia real no tiene más opción que terminar huyendo del palacio para intentar salvarse de su inevitable destino bajo la guillotina. Eso fue María Antonieta. Comenten qué serio película les gustaría que resuma para los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!